En la actualidad, Baldwin Filters produce distintos tipos de filtro de aire diseñados para aplicaciones de servicio pesado, automotrices y de camiones de servicio liviano. Sin embargo, no hace mucho tiempo atrás que ni siquiera se daba consideración a la filtración de aire. La historia y desarrollo de la filtración de aire de los motores se remonta a principios de la década de 1930. Fue en esa época que los ingenieros se dieron cuenta que, al igual que el aceite sucio, el aire sucio afecta la limpieza del motor, lo cual afecta directamente la vida útil del motor. Los primeros filtros de aire utilizaban como elemento filtrante un material similar a la lana de acero impregnado en aceite. Este tipo de filtro era muy eficaz. Se diría que demasiado eficaz, ya que se saturaba y se obstruía rápidamente. Cuando esto sucedía, el filtro se lavaba con solvente y se volvía a utilizar. Posteriormente, se diseñó un filtro de aire en baño de aceite. Este filtro era muy similar a su predecesor, excepto que tenía un depósito de aceite en el extremo inferior que atrapaba a los contaminantes más grandes y más pesados. Una sección de lana de acero sobre el depósito de aceite atrapaba las partículas más pequeñas. Este filtro también podía lavarse y volver a utilizarse. Si bien ambos filtros eran muy eficientes, el cambio y la limpieza eran tareas dificultosas que creaban mucha suciedad. A fin de simplificar el mantenimiento, se creó un filtro con el elemento desechable formado con pliegues. Estos prácticos filtros de papel aún se usan hoy en día.